Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos probando mazos con las nuevas cartas de las cavernas perdidas de Ixalan, gracias al acceso anticipado que tenemos los creadores de contenido a la nueva colección. Bien y hoy os traigo uno de mis arquetipos favoritos que son los mazos de sacrificio, los mazos sacrifice, que vienen pegando bastante fuerte gracias a estas cavernas perdidas de Ixalan. Por ejemplo, Evangelista Sanguina, que va a poner un toque con la habilidad de volar 1-1, además de otro cuando muera, o sea, uno al entrar en el juego y otro al morir. Y además del battlecry que tiene, bueno, el grito de batalla, que da más 1-0 al atacar a todas tus otras criaturas, lo cual parece bastante, bastante sinérgico. Tenemos luego por aquí a Bartolomé del Presidio, carta que se llama tal cual en inglés y en español, Bartolomé del Presidio, muy buena, por 2-1-2-1 que gana contadores más 1-1 al sacrificar otras criaturas, excelente. Y luego tenemos, junto a la convicción corrupta que ya teníamos previamente en estándar, tenemos Ofrenda Fanática que hace exactamente lo mismo, o casi lo mismo, que va a venir a ayudar un poquito más a sacrificar cosas, porque este mazo lleva un montón de cosas de sacrificar. Por ejemplo, también tenemos Relicario de la Rosa del Crepúsculo, que es un removal bastante bueno, que nos obliga a sacrificar cuando entra en juego, bueno, para lanzarlo, mejor dicho, como costa adicional, nos viene genial sacrificar cosas. Lo voy a poner ahí. Criaturas que nos gustan sacrificar de las nuevas. Nomo de Mercado. Al morir, robas una carta, ganas una vida, lo cual está genial. Y luego, además, si lo has usado para elaborar, pues también ganas una vida y robas una carta. Así que está bastante bien cuando lo exiles para eso. Lo voy a poner aquí con las criaturas nuevas, que han salido que son bastante buenas para lo que es la estrategia. Y en cuanto a otra cosa que nos permite sacrificar es mandar al diablo, porque puedes destruirte una criatura tuya y poner una ficha de mapa que a su vez puedes sacrificar. Bueno, bastantes cosas que son interesantes. Obviamente es un removal que normalmente vas a jugar sobre criaturas del rival porque es demasiado bueno. Pero bueno. Y luego cartas que ya teníamos en estándar previamente, que son de lujo para este mazo. Por lo tanto, dos criaturas, por tanto, lo puedes sacrificar dos veces, digamos, para entendernos. Tenemos el señor escuridizo, excepcional. Se juegan muchísimos mazos en estándar actualmente. Y como te pone un toque en cada turno, ya tienes ahí carnaza que sacrificar todos los turnos. Y luego, por último, tus dos win conditions, que realmente son el asilcore, peregrina sádica. Por dos es un 2-2 toque mortal, cuidadito, que es legendaria. Así que bueno, si te la matan, tenías varias copias en mano. Tampoco es tan grave. Cuando una criatura entra en juego bajo tu control, ganas una vida. Cosa que va a ocurrir muy a menudo. Y siempre que un actor que controlas muera, el rival pierde una vida. Así que entre el asilcore y Bran, que hace algo parecido, hace drenar vida 2, cuando mueren una criatura tuya una vez por turno, vas a intentar ganar la partida. Por cierto, puedes hacerlo en tu turno y luego en el turno del rival. Así que es un drenar vida de dos, dos veces. Una en tu turno y otra en el turno del rival. Lástima que no pueda ocurrir más veces. Luego el pack de tierras es el pack típico de tierras de una blanca negra. Ir, destaco, llevar cuatro fortalezas sin sosiego que también tienen drenar vida. Una de las cosas que me gusta de este mazo para estándar, creo que va a ser bastante bueno este mazo en estándar, es que va a frenar bastante bien a las monorreds porque tiene muchas criaturas. Puedes hacer bloqueitos, ganas muchas vidas también con muchas de sus cartas. Y luego también va bien contra mazos de control porque no necesitas demasiadas cosas en mesa para empezar a hacer drenar vida al rival y empezar a hacerle perder muchas vidas sin que se dé cuenta. Y luego las fortalezas que me fascinan en ese sentido. Un mazo bastante interesante, debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo listado el mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora bueno, vamos a probar unas pocas partidas aquí contra estos otros creadores de contenido. Vamos con la primera partida en la cual sale nuestro oponente, pero tenemos jugadas de turno 1 y ofrenda fanática. El rival ha hecho Muliran, yo me la voy a quedar, por supuesto, y creo que voy a salir con tierras enderezadas los dos primeros turnos para poder jugar todo lo que tenemos por aquí y la fortaleza sin sosiego ya más adelante. La fortaleza sin sosiego tiene el problema de que entra girada. Pero bueno, da mana de los dos colores, con lo cual mejora tu base de mana y luego, como digo, cuando se convierte en criatura es muy bueno. Ese drenar vida de dos que hace es realmente, realmente bueno. Así que saldremos de criatura de primer turno y yo diría que probablemente, salvo que el rival juegue en una montaña, vale, verde, blanco, azul. Salvo que el rival hubiese jugado una montaña, yo creo que va a salir con una criatura que al menos pueda atacar. Además tiene tóxico 1, no creo que ganemos con 10 contadores de veneno, pero nunca se sabe. Vale, segundo turno, a ver, ¿qué juego? Calentario del milenio, vale. Otra vez mazo de Calentario del milenio, la gente los está jugando bastante. Yo creo que me voy a quedar enderezado este turno, vale, o sea, voy a jugar tierra enderezada este turno para poder jugar el gnomo y poder sacrificarlo con la convicción corrupta y pegamos de uno. Vale, lo sacrificaremos al final del turno seguramente para robar carta y ganar vida. Ganar vidas no parece que vaya a ser importante porque el rival sí nos gana, nos va a ganar con los mil contadores. Pero creo que el coro reptante está mejor en mesa que el gnomo de mercado que no hace básicamente nada. Ferrorisco, vale, lleva aceleración de maná. Esta carta es para Memedek, vale, o sea, no es una carta seria, no es una carta buena. Y esto lo podemos matar el siguiente turno. Lo voy a matar, pues mira, a lo mejor cambio de idea. Lo voy a matar con el coro reptante. O sea, voy a sacrificar ahora el coro reptante que nos deja un 1-1 que también tiene tóxico. Robamos dos cartitas y ahora en nuestro turno juego tierra de turno. Vamos a jugar esto y vamos a cargarnos el familiar de las zarzas ese sacrificando el gnomo que ni ataca ni hace nada. Ganamos vida, robamos carta. Ahí está. Y mira, nos robamos el asilcor ahora un poquito tarde. Me habría gustado tenerlo antes porque le habríamos hecho perder unas pocas vidas al oponente. Pero bueno, no pasa nada. A partir de ahora ya todo lo que sacrifiquemos ya sí que le va a hacer perder vidas al rival. Vamos a ver, espero que no nos mate el asilcor. Vale, como veis el mazo es lento, es decir, no vas a ganar de cuarto o de quinto turno, desde luego. Vas a tener que atacar muchas veces y hacer sacrificar muchas criaturas. Pero es bastante consistente. Ganas vidas de forma consistente y quitas vidas de forma consistente. Es lo que me gusta de este mazo sacrifice. Vale. Nos gira el asilcor e endereza tierra. Se endereza atrás de nuestro asilcor. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Intentamos matar al teferi o pasamos del teferi. Lo que va a permitirle es enderezar esto y duplicar el número de contadores mucho más rápido. Yo creo... Yo creo que voy a optar por jugar tierra girada, jugar coro reptante y atacarle a él. Vamos a intentar bajar mucho sus vidas lo más rápidamente posible. Voy a por él. Lo bajamos aquí a 17. Voy a intentar jugármela a que no le dé tiempo a llegar a 1000 contadores. Se dice pronto. A 1000 contadores con ese calendario del milenio. Las vidas que ganemos, obviamente, no van a ser importantes. Sacrificaremos el coro reptante para robar dos cartas más. Ahora en su turno. Duplica contadores. Yo diría que voy a haceros lo... Voy a hacerlo en... Bueno, podría tener remodel masivos el rival. Voy a hacerlo en respuesta igualmente. Robamos dos cartas ahora para... No quiero que me contraré este la convicción corrupta, ¿vale? Esa es la cuestión. Ah, sí. Baja a 16. Robamos dos. Uy, la evangelista. Qué pena haberla robado tan tarde. Porque también hace que nuestras escrituras peguen mucho más. Espero que no tenga remodel masivo. Cuento con ello. Y ahora ya con el teferi y el calendario. Lo que pasa es que el calendario cuesta dos de activar. Lo endereza con el teferi y hay que pagar otros dos. O sea, gastaría el mana completo en subir a unos 60 o 70 contadores. De hecho, usa el teferi para robar, no para enderezar. Y vamos a ver qué viene a continuación. Tiene cuatro de mana. O sea, casi seguro que va a tener tierra y hechizo. Vamos, me sorprendría que no lo tuviese. De hecho, su mazo está diseñado para tener que girarse todos los turnos. Supongo. De una u otra manera. Vale, no juega nada. Mandar al diablo. Podemos mandar al diablo ese teferi de una vez. Criatura encantamiento o Plainswalker. Vale, pues nada. Vamos a atacar antes de nada. No le voy a decir que tengo la evangelista sanguina. Ojo, que tiene tres contadores de veneno. Y les voy a poner dos más. Llegaría a cinco. Si ganamos con contadores de veneno sería muy gracioso. O emperatriz errante. Vale. ¿Qué matamos? ¿La emperatriz o el teferi? Uy, esa no me la esperaba. Pues le voy a matar el token. Le voy a matar el token. Así no nos mata el Asilcore. Me quedo más tranquilo. Y ahora la pregunta es. ¿Evangelista? Vamos con el evangelista. Podríamos quedarnos enderezados con las ofrendas. Fanáticas. Pero me gusta esto. Me gusta como lo hemos hecho. Vale. Siguiente turno. Tendríamos casi casi daño letal si él no hace nada. Claro que algo hará. Porque, bueno, para empezar tiene el menos dos de la emperatriz errante si quiere. ¿Vale? Pero si no matase nada. Tendríamos el más uno más cero de la evangelista sanguínea del grito de batalla. Y pegaríamos un mucho. Y luego sacrificaríamos nuestras criaturas y le quedaremos doce vidas seguramente el siguiente turno. ¿Vale? Sigue robando con teferi. Crucemos dedos para que no tenga removal masivo. Porque si tiene removal masivo, bueno, tampoco es el fin del mundo porque tenemos luego la fortaleza de asensosiego que nos permitiría seguir atacando. Pero obviamente, sobre todo si hace un removal masivo que nos exilia nuestras criaturas, esto no moriría. No pondría el token 1-1 de vampiro. Esto tampoco contaría porque no haría perder vidas. Vale, atacar el festival. Hay varias versiones. Concretamente, las que más se están jugando son dos versiones de este mazo que está jugando el rival. Y él está jugando la versión que lleva atacar el festival. Para mi gusto es la peor versión. Porque el atacar el festival es un poco vacío. O sea, sí, atacar el festival. ¿A qué? ¿A un teferi? ¿O a una emperatriz errante? Realmente no le veo muy sinérgico el concepto del atacar el festival y combinarlo con calendario del milenio. Yo creo que es la peor versión de todas. Ahora mismo no tenemos daño letal porque él ha puesto dos bloqueadores en mesa. Tres bloqueadores en mesa para ser más exactos. Así que estamos lejos del daño letal. Podríamos atacar con la fortaleza sin sosiego. Yo me veo bastante animado para seguir atacando realmente. Y creo que deberíamos seguir atacando de hecho. Bueno, voy a jugar tira todavía este turno y voy a atacar con todo. Excepto con el Asilcor. Que nos interesa que se quede enderezado también por el efecto de la emperatriz errante y por todo. Y la evangelista. Es que si se muere me deja un token 1-1 volador. Tampoco pasa nada. Los bichos estos se comen a los samuráis. De todas maneras los voy a sacrificar para robar cartas. Robar dos cartas y poner ficha de tesoro es bastante golosón. Y luego ya el siguiente turno te sí que atacaremos con la fortaleza. Está contra las cuerdas realmente. No sé si... Vale, nos bloquea ahí. ¿De acuerdo? Sacrificaremos y nos bloquea los dos tokens. No sé si dejar morir los tokens. Bueno, esta sí que la tenemos que sacrificar 100% seguro. Vale. Mandar al diablo y convicción corrupta. Bueno. Yo creo que le voy a dejar morir los tokens suyos. Sí. Y podríamos... ¿Tiene cuántos contadores? Por cierto, esto. Tiene 22 contadores. Vale. Jugamos tierra de turno. Tierra pirada. Que no necesitamos que sea enderezada. Le damos turno. Yo creo que le voy a dejar activar las habilidades de la emperatriz errante y del teferi. Tiene esto nada más 28 contadores. Lo podría duplicar dos veces. Se podría ir a 100 contadores. Cuidado con ese tipo de cosas. Porque puede duplicarlo pagando dos. Enderezarlo con teferi. Y volver a duplicar. E irse a mil sin que te des cuenta. Te despistas y te llevas una sorpresa. Un disgusto. ¿Vale? Esperamos. Teniendo 28. Como mucho este turno podría ir a unos 100 o 120. Algo por el estilo. Así que de momento no nos preocupamos demasiado por ello. Le quedan 6 de vida. Tenemos dos voladoras. El drenar vida de las fortalezas. Sin sosiego. Más. Todo esto que podemos utilizar. Sacrificar cosas para hacer perder más vidas al oponente. O sea que está ya casi ahí. Esto solamente funciona con otras criaturas. Consigo mismo no funciona. O sea cuando nos lo mate. Si es que nos lo mata. No hacemos drenar vida de uno. Y el rival. Como veis está jugando el atacar el festival. Pero creo que no está jugando removals masivos. Lo cual parece un error ¿verdad? Nos gira el Asilcore. Endereza llanura. ¿Vale? Para sacar más mana. En lugar de enderezar el calendario. Que sería como lo más obvio ¿no? Del combo. ¿Vale? El mapa. El mapa. Para poner un contador. No. Para ponerse una tierra en mano. Cicladora. Oficinas centrales de Spara. Y vuelve a usar el mapa. Tiene múltiples mapas. Lo va a hacer varias veces. Sale un Teferi del top del mazo. Que puede dejar arriba. O al cementerio. Lo puede poner en el cementerio. O dejarlo arriba. Para poner contador más uno más uno aquí. Y podríamos matarle en respuesta a la enterrante ahora ¿eh? Sería gracioso. Nada. Lo hace ahora. Lo ha dejado en el top. El Teferi. Y nos exilia el Asilcore. Nosotros en respuesta. Vamos a sacrificarlo. Que se muera. Y robamos dos cartas. Diréis. Ya no vas a poder hacer. Drenar vida con él. ¿Vale? Ya lo sé. Que le vamos a hacer. Mira Bartolomeo después. ¿Vale? Podemos sacrificar artefactos también ¿eh? Por cierto. Para robar cartas. Lo que pasa es que me voy a guardar este tipo de cosas. Para cuando quiera sacrificar criaturas ¿de acuerdo? Y quiera seguir profundizando. Oye pues está a 8 de vida. Y todavía no ganamos la partida. Todavía queda un poquitito. Y juega Teferi de nuevo. Vale. 28 contadores. Cuidado ¿eh? Que puede hacerlo un par de veces por turno vía Teferis. No lo va a hacer ahora supongo. Podríamos. ¿Vale? Nos gira el murciélago en derecha de Anura. Y da turno. Vale. Correcto. Ah bueno. Y pega de 4. Claro que aún no ha pegado. No nos importa lo que él pegue. Que era otra ficha de mapa. De acuerdo. Profundizamos con la convicción corrupta en el mazo. Sacrificando una ficha de tesoro. Yo creo que sí. Yo creo que el rival ya ha hecho... Eh no. ¿Cómo? Ah vale vale. Me he equivocado. La convicción corrupta de coste 1 es solo para sacrificar criaturas. Y esta es para sacrificar criaturas de artefacto. He mezclado. He mezclado. No debería mezclar. Vale. Tierra de turno. Lo que sí podríamos haber hecho es haber matado a esta centinela ¿verdad? Para poder atacar libremente con las fortalezas sin sosiego. Pero no lo vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es atacarle a él. Que no se nos olvide que Teferi es peligroso. Pegamos de 2. Vale. Y entonces. No. Esto. Esto y esto. Un buen turno para nosotros. Nos sobran 3 de maná. Lo suficiente como para jugar las 2 cartas que nos quedan de instantáneo en mano. Y le voy a dar turno. Voy a dejar que él haga lo que quiera. Vale. Duplica. Sube a 56. 100. 200. Cuidado que se empieza a poner peliaguda la cosa. Tenemos respuestas ¿vale? Todavía. Y podemos llegar a ganar incluso el siguiente turno. Porque matamos al bloqueador. Pegamos con todo. Está ahí la cosa. Nos interesa robar por cierto con la convicción corrupta antes que poner contadores. Yo creo a Bartolomé del presidio. De cada noche de vidas va a estar muy ajustado esto. Necesitaríamos quizás robarnos algún El Asilcore. Que probablemente robemos ¿eh? Porque vamos a robar un par de cartas más. Más la de turno 3 cartas. Bueno. Tampoco hay tantísima probabilidad de que eso ocurra. Puede ocurrir. ¿Vale? Nos gira el 2-1 en derecha. Es claro. Está ganando dos vidas todos los turnos. Estaba yo pensando. ¿Cuántas vidas será capaz de ganar? ¿Vale? Al atacar el festival. No me gusta atacar el festival en ese mazo. Yo no lo veo demasiado sinérgico. Un remodel masivo le salvaría la vida. Mucho más ¿vale? Aquí mataría a estos bichos. Y no lo lleva. Lo que vamos a hacer es matarle el bloqueador. Y sacrificando criaturas con Bartolomé. ¡Ay no! Le ha salido otro bloqueador. Vaya. No contaba yo con eso. Vamos a sacrificar el gnomo con la convicción. Para robar un montón de cartas. Y nos exilia el Bartolomé. Voy a sacrificar el gnomo en respuesta. A ver qué robamos. Un Elas y Cor es un excelente robo. Vamos a sacrificar a Bartolomé. Para robar un par de cartitas. Podría haber sacrificado el Coro Rertante. Pero no lo he hecho. Porque me he despistado sinceramente. Y no vamos a ganar atacando con el Coro Rertante. Yo creo que ni voy a bloquear. Ni voy a hacer nada. Me sigo guardando y mandar al diablo este. Como si nada. Una cosa que no hemos hecho es activar los mapas sobre los murciélagos. Claro. Ni lo había pensado. Vale. Nuestro turno. Tierra enderezada porque voy a necesitar todo el maná. Le quedan 10 de vida. No ganamos todavía yo creo. Nos falta un poquito. Y él sube. Cuidadito. 100. 200. 400. Esperemos que no nos mate. Vamos a activar el mapa sobre los murciélagos. A ver qué es lo que sale. Evangelista Sanguina. Es muy buena. Pero la voy a tirar al cementerio. Claro. Si no lo hubiese tirado al cementerio. El segundo mapa habría hecho lo mismo. Bartolomé del Presidio. Me lo voy a quedar. Porque sí que lo vamos a necesitar. Lógicamente el siguiente turno. Podríamos atacar con las fortalezas. Pero tampoco ganaríamos este turno. Así que nada. Bran. Y el Asil Cor. Y atacamos. Con todo. ¿Con todo? Sí. Para que se muera el Coro Reptante. Atacamos con todo. Y podemos matar algo con Mandar al Diablo. Vale. Hemos echado las cuentas bien de todo. Incluso hasta del maná. Y si nos bloquea el Coro Reptante. Estupendo. Y si no lo bloquea. Pues tampoco pasa nada. En su turno. El Bran es una vez por turno. Entonces en nuestro turno. Hacemos esto. Y en su turno. No sé si matarme ahora el Coro Reptante. O matarle la Emperatriz Arante. O el Teferi. Quizás el Teferi. 100. 200. 400. No creo que nos pueda matar este turno. Vale. Voy a aprovechar y matar el Coro Reptante ahora. Un poquito precipitado. Pero ya pensad que el siguiente turno. Está garantizado. Está garantizado que con las fortalezas en sosiego. Más todo lo que tenemos ya en mesa. Debería ser suficiente para ganar la partida. Se queda a 2 de vida nada más. Gana 2 vidas con el Teferi. Y deberíamos ser ya letales el siguiente turno. Madre mía. Lo que hemos sufrido esta partida para ganarla. Pues este mazo Orth of Sacrifice. Me está decepcionando un poco. Porque no he visto muy clara la victoria en ningún momento. Sinceramente nos está costando muchísimo el quitarle esas 20 vidas. Hombre que habrá ganado 10 vidas a lo mejor con el Teferi. Y otras 4 o 6 vidas con Emperatriz Arante. Es cierto. Me han ganado muchas vidas. Y habríamos ganado hace mucho rato. Pero tampoco he visto como que esto fuese. Venga bicho, bicho, bicho. Sacrifico todo y te he matado. No he visto que tengamos esa posibilidad en ningún momento. No me ha parecido tan contundente. Vale, aquí ha hecho la de robar con Teferi. Por tanto no ha ganado esas 2 vidillas. Crea token con la Emperatriz Arante para tener bloqueador. Pero vamos, mientras sus bloqueadores no vuelen. Solamente los murciélagos ya ganan la partida. Y otra Emperatriz Arante, me imagino que para ganar vidas. Y matar a un murciélago. Pero es que tenemos las fortalezas sin sosiego. Podemos activar al menos una de ellas. Nada, pues esta partida está ganada. El rival no se rinde porque en el evento este de acceso anticipado. El espíritu es no rendirse. Jugar las partidas hasta el final. Divertirnos. Jugar mazos un poco así originales. El mazo de Calendario del Milenio no es bueno. Tampoco es terrible. Pero es que el rival yo creo que no está jugando la mejor versión posible de este mazo. Realmente. Nada, vamos a activar la fortaleza sin sosiego. Atacamos con todo y ya está. Venga, y además ponemos un contador o no sobre el murciélago. Que bien podríamos haberlo puesto sobre cualquier otra cosa. Simplemente atacamos con todo y pase lo que pase. Bueno, solamente con el tener vida de dos de la fortaleza y los dos de daño que entran del murciélago. El rival no bloquea y ahí tendríamos la partida. Vamos a jugar una partida más, aunque está salgado mucho. Nos da tiempo una partida más. Bueno, juguemos una segunda partida a ver si el mazo me parece un poquito mejor. Y la mano inicial yo creo que me la voy a quedar. Voy a salir de tierra girada, ¿de acuerdo? Porque esta fortaleza sin sosiego si no luego nos va a molestar. Y bueno, no juego el gnomo de primer turno. Tampoco nadie lo va a echar de menos. El rival sale de bosque, elfo o de dinosaurios. Así que ya sabemos que nos enfrentamos probablemente a un mazo de dinosaurios. Tenemos una mano bastante buena. Vamos a ver si no nos mata nuestras criaturas. Y si no nos las mata podemos hacer cosas. Porque depende de la versión de dinosaurios que esté jugando. Puede que lleve removal o que no lleve nada de removal y vaya a pelo. Eso ya depende, ¿no? Vale, tierra roja. Lo esperábamos. No me mates ya. No me lo puedo creer. Lleva la versión con removal. Se nos mató el Bartolomé. Bartolo, que no te enteras. Bueno, no está mal que tenemos las evangelistas. Que yo creo que son bastante decentes. Lo malo, que no vamos a poder atacar con la evangelista. Porque seguro que ahora nos meten más a un 5-3 o alguna cosa así. Y no nos va a servir de mucho. Pero quizás los vampiros estos... Ah, 4-4. Ah, el de... El de Noa... El de Pirexia. All will be one. 4-4. Muy bueno este Raptor arrasador. Que no se ha jugado absolutamente nada. Por increíble que parezca. Y ahora tengo un pequeño dilema. Pero bueno, vamos a jugar una segunda evangelista. ¿Vale? Él pega mucho. Y nosotros también vamos a pegar bastante. El siguiente turno sobre todo. Es que me habría gustado hacer el relicario. Pero como no hemos robado tierra. Habríamos sacrificado un vampiro. Bueno, no sé. Ahora ya con el lomo. Y el relicario. Y todo lo demás. Tenemos muchas formas de sacrificar. Robar cartas. Y además una defensa bastante buena en forma de relicario. Lo malo. Esto pega mucho. Como meta otro dinosaurio con prisa como este ahora. O un dinosaurio grande. 6-6 o algo así. Además arrolla. O sea. Nuestros bloqueadores no son muy buenos contra esa cosa. Vamos a atacar con todo este turno. 3-3. ¿Cuál es este? Dorsualeta apacible. Ah, vale. El de marcha de las máquinas. Es que este no se ha jugado nada. Cuando entra en juego puede pagar verde hasta 3 veces. Y entonces destruye artefactos. Exilia cementerios. O gana vidas. No le habría venido nada mal al rival. Ya os digo. Vamos a empezar con este. Yo creo. Vamos a cargarnos el 3-3. Sacrificando el gnomo. Ah, y pegamos una vida, por cierto. A ver qué robamos con este gnomito. Ganamos una vida. Que va a venir bien. Tierra. Vale. Tierra peinland, por cierto. Nos cargamos el 3-3. El 4-4 arrolla. Que es peligroso. Sigue vivo. Tierra de turno. Voy a jugar otro coro reptante. Quizás estamos perdiendo muchas vidas. Y atacamos con todo. Ojo. Que la pegada es bastante. Más 2, más 0 a todas las criaturas. Más 1, más 0 entre ellas. Nada más. Claro. Porque es a las otras criaturas. Y aquí se queda tiritando. Tiene que hecho un bloquear. No, bueno. Se quedaría con 2 de vida. Vale. Cambio. Lo que dije en la primera partida. Que el mazo no me parece así una locura. Una apisonadora rápida y eso. Obviamente aquí cambio completamente de idea. Por las evangelistas sanguinas. Pero no son cartas. Bueno, sí son cartas sacrifice. Porque al morir dejan un token 1-1 volador. Bueno, tenemos daño letal para el siguiente turno. Juega otro raptor. Cuidadito. Que nos quedan 11 de vida. Pero se tiene que quedar bloqueando. Y ya no gana, ¿no? Voy a robar cartas extras, yo creo, con el coro reptante. Ah, ojo. Podríamos sacrificar la evangelista. Y dejar otro token volador de estos. Para matarle. Yo creo que ya tenemos la partida ganada, ¿no? Sí, además hemos robado otro relicario de estos. De hecho, mira. Hasta puedo activar la fortaleza sin sosigo. A atacar con todo. Haciendo el tener vida de 2. Y haciendo un gran daño letal. Bueno, partida muy chula. Muy bonita esta partida. Contra la grul agro de dinosaurios. Que es un mazo bueno. No es nada malo. Y lo hemos pasado por encima completamente. Hemos hecho la salida agresiva de la blanca negra. De sacrificio. Cambio lo que dije en la primera partida. En la primera partida no me pareció nada sorprendente. El rival tampoco nos frenó demasiado. Y no fue muy contundente. Y en esta. Hemos salido rápido. Y ojo con los murciélagos. No está nada malo. Me gusta mucho el mazo. Yo creo que con rojo el mazo va a salir ganando. ¿Vale? Que la versión blanca negra esta de sacrificio se queda un poquito corta. Un poquito escasa para estándar. Pero no está nada mal para un primer paso. Para un primer comienzo. Así que ya sabéis. Una idea para cuando salga la colección el 14 de noviembre. Para empezar a trastear ya con las nuevas cartas. Espero que el video os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.